La justicia y la libertad Habrá un héroe local Respetado vecino En el barrio de San Juan Persona muy querida En esta ciudad Aunque pasan los años Nadie lo puede olvidar Un homenaje al año Nos reunirá Para insistir en la verdad Es una víctima política más En este estado demencial El reconocimiento y la reparación Es la única solución Ángel Ángel, go, 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 say, do Ángel Ángel, go, 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 say, do Ángel Go, go, say, do Ángel Ángel, go, go, say, do La desinformación de la televisión hace a la gente enloquecer La manipulación y la exaltación hace al asesino crecer Entonces aparece la poca humanidad de aquellos que velan por nuestra seguridad Y otra luchadora que recordar con China en familia ahorrera Y ahora estarás subiendo Urbasa o corriendo el encierro Lo que no hay duda es que lo harás vestido y oranchero La Sierra de Aralar se abre y te hace un hueco Para que allí hagas tu gancha y que aquí la sentiremos ¡Angel! 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 ¡Ángel! ¡Angel! ¡Goboan, ¡saito! ¡Ángel! ¡Ángel! ¡Goboan, ¡saito! ¡Goboan, ¡saito!